En Santa Ana, el establecimiento para renovar los documentos de tránsito lució abarrotado en estos días. Luego de la reactivación económica, varias personas buscaban renovar su licencia de conducir, hacer refrendas de tarjetas de circulación o pagar esquelas. Pero ahí vamos caminando, tenemos ya aproximadamente unas dos horas y media de estar acá. De estar parado, sí. Pues no se está tomando a cabalidad, pero sí se puede ver de que algunas personas hay un distanciamiento, pero así que ese día correctamente no se está llevando. Algunos manifestaron que llevaban varias horas parados bajo el sol, pero se comprende ya que después de pasar por esta cuarentena, varias actividades estuvieron detenidas en el país. El distanciamiento social y el uso de mascarilla son esenciales al presentarse a hacer algún trámite a este lugar. Sí, es lo que uno quiere, ¿verdad? Tratar de pasar, pero como acuérdense que los protocolos también hay que comprender a las autoridades que están haciendo muchas cosas, pues tenemos casi unos tres, cuatro meses de retrasos. Entonces es lógico que va a estar así, ¿verdad? Entonces hay que entender como ciudadanos, tenemos que comprender, pienso yo, a las autoridades, ¿verdad? CERTRASEN reanudó labores siempre con las medidas adecuadas de prevención, también con el apoyo del BMT y la Policía Nacional Civil. Las fechas quedan establecidas de la siguiente manera. Hasta el 31 de julio podrán renovar a quienes se le venció en marzo, hasta en agosto los de abril, hasta en septiembre los de mayo, hasta en septiembre los de mayo y en octubre para quienes se le vencieron en junio. El proceso lo he visto normal, por la situación que ha estado viviendo, entonces se ha visto normal eso. Yo siento que es normal, porque como no se ha venido trabajando, entonces es normal. Lo que se pretende es evitar las aglomeraciones, así que recuerde asistir con tiempo. Las autoridades hacen un llamado a la población a realizar su trámite en el mes correspondiente según su documento, para evitarse inconvenientes. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado, para Punto Noticias.